muy buenas a todos qué tal cómo estáis estamos hoy con un ilustre del ajedrez chileno con el gran maestro rodrigo básquez qué tal rodrigo cómo estás qué tal mario cómo va la vida en málaga bastante bien aquí aquí ahora mismo jugando como tú no cuando la hay poco poco pero claro que solamente se ha visto últimamente el campeonato de españa por equipo y el normal sí son los únicos torneos que se han disputado en españa en estos momentos y bueno el de por equipo y el de presencial tú no sé si te enteraste que tú voy algunos algunos problemas de bueno de contagio e historia sí 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 de hecho se retiró pepe cuenca creo que sí 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 hubo bueno y varios se retiraron se retiraron mal le dio mío sí bueno rodrigo antes de nada tengo una curiosidad para tengo una curiosidad que de momento no he visto algunas entrevistas y de momento esto no te lo han preguntado creo hasta ahora así que viene de dónde viene tu segundo apellido porque me suena a alemán bueno es muy alemán como es muy alemán porque imagínate que él el primer ministro antes de ángel a merkel pues gérard suéder mi apellido y bueno no es alemán pero no tengo idea cuál es mi antepasado alemán eso sí no no tenemos no tenemos mucho rastro digamos en la familia 100% alemán pero no tiene no tiene conciencia de que haya no 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 mis abuelo ni no hay mucho nunca oí muchas historias de de dónde venía de quién de quién venía el apellido bueno pues bueno obviamente supongo que bueno eres súper conocido en el mundo del ajedrez tienes una trayectoria muy muy amplia eres gran maestro tiene dos mil bueno prácticamente dos mil quinientos casi llegaste casi a los dos mil seiscientos de hace algunos años pero bueno para empezar me gustaría hablar un poco de tu trayectoria de tus inicios he escuchado que vienes de una familia de ajedrecista pero pero bueno cuéntanos un poquito más cómo te inició en el ajedrez cómo surgió la vocación bueno a ver te cuento la historia bueno efectivamente vengo de una familia de ajedrecistas inició esta cosa mi abuelo ya el abuelo el abuelo materno digamos y yo vivía con mis abuelos mis papás eran separados y yo vivía con mis abuelos y con mi madre y entonces está mi abuelo que bueno fue vicecampeón nacional chileno jugó sonales torneos sonales para que tenga una idea de la fuerza tiene tablas con neidorf tablas con stahlberg le ganó a roseto al gran maestro roseto argentino o sea era un tipo bueno y esa partida con roseto además famosa porque con sacrificio de dama y todo no así ya bueno y mi abuelo no 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 fue maestro nacional y bueno era una época también que sería bueno nosotros vivíamos en chile se viajaba muy poco o sea los viajes eran muy caros y bueno y por lo tanto se viajaba poco no y aparte vivíamos en chile que el literal culo del mundo bueno pero tú eres de santiago de chile de un pueblo de santiago no de santiago claro entonces la única parte realmente donde se hacían torneos era o torneos internacionales era buenos aires en argentina y algo en brasil no entonces bueno mi abuelo salió vicecampeón nacional fue a jugar un sonal a todos tener esos sonales que duraban un mes se jugaban la mitad en mar del plata la mitad en los torneos eran larguísimos antes entonces se jugaban no sé 15 días en mar del plata 15 días en buenos aires y bueno y ahí lo que te digo tiene tablas con stahlberg y bueno jugó candidato de stahlberg tablas con neidorf le ganó a roseto bueno tiene varias varias partidas bueno y ese era mi abuelo mi abuela también salió vicecampeona nacional mi abuela que sólo miraba como jugábamos nosotros imagínate lo que pasa que el nivel de la mujer era mucho más bajo en esos tiempos y el hijo de mi abuelo bueno mi abuelo era rupertus y eduardo que el hijo le ganó una partida pilnick 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 y bueno lo que lo conocerán juego con fichet no juego con fichet tienen partida de las 60 memorables de exacto jugó una neidorf ahí con e5 y pili fichet ahí está bueno mi tío le ganó a los 16 años tío le ganó una grunfle ahí entonces entonces con esa familia imposible no se hace de fichet joder y otro no no pero todavía no termina el relato y la hermana de mi madre patricia se casó con un tío que luego fue estuvo entre los 10 mejores del mundo de ajedrez postal de ajedrez por bueno ahora sería email antes se jugaba por carta real por carta y gran maestro estuvo entre los 10 mejores ahí del mundo entonces imagínate lo que era eso teníamos en la familia era para armar un equipo ahí para ir a las olimpíadas si querían entonces era claro tú no tuviste tú no tuviste digamos o sea mucha gente tiene que tomar alguna decisión en su vida de qué hace ¿no? que en algún momento dado qué decisión tomar de qué profesión dedicarse en tu caso es que no claro sí pero no te creas estudié derecho estudié periodismo siempre dudé muchísimo siempre dudé muchísimo yo creo que fue un error dudar tanto porque perdí mucho tiempo iba, volvía, iba, volvía siempre tuve esa yo creo que ese defecto digamos tu familia o sea obviamente en ese ambiente es fácil elegir la Tere pero tu familia te impulsa a ello o te dice haz lo que tú quieras y sale de ti yo te diría que mi familia no se mete casi vengo de una familia poco tradicional Tere no vengo de estos padres y madres que tienen sus pollitos ahí no, eso no era así eran muy individualistas muy muy libertarios digamos así que se respetaban bastante las decisiones individuales me he venido a los 21 años a Barcelona estuve en Barcelona seis meses estuve jugando varios torneos por acá fui en Zaragoza fui en Palma de Mallorca mismo y Juyé ¿dónde más? bueno bueno y algunas rápidas estuve seis meses jugando bastantes torneos en España y tú empiezas relativamente tarde porque empiezas con 13 ¿no? yo empiezo con 13 claro, ahora se considera tarde pero antes ahora se considera tarde claro bueno ahora desde a los 15 ahora yo soy de maestro ¿no? claro son grandes maestros a los 14 ahora pero es otra época porque imagínate que ahora el tema de las máquinas el tema de las máquinas es el que el que puedo hacer esto ¿no? porque tiene un gran maestro en tu casa ahí enseñándote o solo falta que estudies y bueno tenga un poquito de persistencia bueno y que entienda ¿no? alguna alguna cosa hay que entender pero sí pero creo que el tema de las máquinas cambió totalmente la febre ahora es como otro juego ¿no? por ejemplo antes había variantes que eran injugables ¿no? ahora todo se puede jugar bien adornado ¿no? o sea no es tan siempre la máquina te dice que no es tan así como tú creías ¿no? entonces si la máquina cambia a la gente por completo entonces bueno ahí digamos se inicia en el AFD bueno tienes digamos el apoyo de tu familia hay muchos ambientes en el AFD específico ¿cómo es digamos háblame un poco de tu camino hacia el título de Gran Maestro? es decir ¿es un camino es un camino fluido? ¿todo te viene de cara? como decía ahí en Chile al tiro ¿no? al tiro todo te viene rápido o digamos o te cuesta trabajar el título de MI de Gran Maestro a ver mira fui MI a los 19 bastante rápido te diría rápido sí y ya en solo 6 años porque si empieza con 3 en 6 años ya tengo MI claro claro y luego el título de Gran Maestro bueno se me dio más difícil pero no por el tema de juegos sino que bueno había que viajar los torneos con normas de Gran Maestro en Chile no había prácticamente entonces había que viajar más no viajaba tanto y se me dio más difícil en el tema práctico más que más que de juego pero me afectó porque finalmente saqué el título mucho más tarde lo saqué al 34 entonces o sea pasó un montón de tiempo entre el de MI y el de Gran Maestro claro pero entre medio estudió Derecho estudié periodismo como que me salía volvía me salía volvía hice mucho estuve muy muy poco práctico te diría muy poco práctico entonces no fue no no tuvo mucho que ver con el juego que me haya demorado eso es lo que te quería decir porque ya tenía imagínate tenía 2500 prácticamente a los 20 años tenía 2500 que actualmente es como un 2550 de ahora más o menos ahora digamos el ELO se ha devaluado un poco ahora digamos un 2500 ahora ya no es o sea es fuerte obviamente pero no es un 2500 de hace 20 años imagínate hace 20 años justamente yo fui a un match con Oscar Pano yo me fui a vivir a Buenos Aires de los 15 a los 18 años 3 años ¿por qué te fuiste a vivir a Buenos Aires? porque mi padre trabajaba en una empresa de computación y nada lo enviaron a Buenos Aires ahí a dirigir todo el sistema y bueno ¿qué tal el cambio Santiago Buenos Aires? bien bien en ajedrez también fue muy bueno muy muy bueno porque claro ahí tuviste digamos contacto con grandes del ajedrez argentino que es lo que me estaba comentando claro tuve contacto con Neidorf mucho sobre todo con Neidorf y también jugué un match con Oscar Pano bueno jugué el el torneo de primera categoría del club argentino de ajedrez que era el club principal de Buenos Aires y lo gané lo gané con 100% de rendimiento y luego eso te daba derecho a enfrentar un match a 10 partidas al campeón del club que era hace muchos años Pano y bueno fue buenísimo eso porque imagínate tenía 17 años y Pano por eso se me vino a la mente el tema Pano tenía 2.510 de Elo y era el 100 del mundo ¿cuánto tiene ahora el 100 del mundo? tiene 2.650 140 puntos se ha inflado el Elo se ha inflado sí sí mucho entonces bueno ahí digamos era el pico de Pano digamos era su pico o ya digamos estaba ¿cuánta edad tenía? ya había bajado ya había bajado claro ¿qué edad tenía ahí más o menos? ¿él? sí a ver creo que ahora tienes 75 y año 87 ¿cuánto tendría? unos 30 menos claro como 30 menos ponle ¿al joven? sí ¿al joven? vale, vale tipo 50 te diría 50 años algo así joven pero tampoco tan joven ya no porque hay otro fenómeno también que por ejemplo ahora yo tengo 50 pero soy el chico de la película no es que antes tener 50 y tener 50 ahora también pasa como lo del Elo se devaluó ¿no? o sea antes de tener 50 era tener 50 era un uno veía incluso cómo se vestía la gente era ser viejo digamos por ejemplo uno miraba a alguien de 50 y era viejo ahora ahora sigue siendo joven que ahora se vive mucho más ahora se vive mucho más ¿no? toda la gente vive mucho más ¿no? no sé ¿cuánto se vivirá más promedio que antes? 20 años o 15 años más y la media deben dar sí la esperanza de vida deben dar los 70 80 claro y hay muchas mejores condiciones de salud en general para todos ¿no? entonces por ahí bueno ahora mismo ahora mismo no pero en general sí ah bueno claro claro en este momento no entonces fue muy positivo lo y tuve un encuentro ahí con con Naidof muy simpático porque bueno en el match con Pano ¿quién ganó? me ganó cinco y medio y cuatro y medio hicimos siete tablas y me ganó dos uno ¿eh? tú tenías ¿tú estabas ahí? no 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 tengo esa característica no no soy bastante irrespetuoso no soy muy respetuoso no o sea bueno hay que jugar nomás punto el que se te cruce me da lo mismo la verdad así que tampoco tampoco falta respeto pero no es que si no no ¿cómo se dice? no das tu máximo ¿no? sí no endiosarlo endiosarlo no 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 para nada no tengo esa característica ¿no? y cómo fue luego bueno eso fue con Pano ¿no? y luego tuviste la oportunidad de conocer a Naidof ¿no? a Naidof claro fue simpático como lo conocí porque bueno siempre cuento esta anécdota ¿no? pero la primera vez que voy al club argentino ¿no? siempre se jugaba la mesa central ahí habían cinco o seis que eran los mejores y y el que pierde sale ¿no? Juan Blitz el que pierde sale ¿no? a cinco minutos ¿no? y bueno pedí jugar me miraron así bueno pero una partida me dijeron así como y fue simpático porque lo hice dar vuelta como tres veces ¿no? entonces ahí me gustaron como el chilenito y ya no me la saqué más como el chilenito llegaba yo llegó el chilenito y no sé si qué y había un maestro Fidel y Juan Nicú entonces llega Nightwolf más tarde ¿no? entonces le dice juegue con el chilenito entonces Nightwolf dice no, no, no vení Oscar vamos a jugar no, pero juegue una partida con el chilenito no, no, no y Nightwolf no me da ni bola ¿no? ¿con quién quería jugar con el maestro Fidel? claro con Juan Nicú entonces Juan Nicú le insiste que juegue y no, no, no entonces al final ya lo hincha tanto que le dice bueno, vamos a jugar dos partidas y le gané las dos partidas a Nightwolf bueno, luego luego me metió seis se picó como decimos en Chile se calentó ¿no? ¿qué edad tenía? me ganó o sea, ya tenemos de 65 tendría vale o sea que no, el equipo no había jugado bien jugaba la hostia jugaba la hostia y aparte que le importaba mucho eso o sea, se jugaba el ego en cada partida mal perder pésimo perder tengo otra anécdota ahí ya te la cuento pero entonces le bueno, luego me metes seis pero le gustó mucho como jugaba mejor te voy a invitar a jugar a mi casa el domingo y vivíamos súper cerca vivíamos como a cinco cuadras entonces y nada después me invitaba casi todos los domingos a jugar Blitz en la mañana que imagínate yo estaba estudiando el Zurich 53 el torneo de candidatos donde jugaba Nightwolf yo estaba estudiando ese libro y que te inviten Nightwolf a la casa era histórico histórico claro que histórico fíjate ahora no sería tan histórico porque por ejemplo tú puedes jugar con toda la gente online ya es pero en un mundo sin comunicaciones o bueno un mundo lento como era antes era mucho más histórico entonces totalmente y te digamos te marcó eso te marcó te ayudó en tu ajedrez aprendiste eso en el juego Nightwolf sí 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 por ejemplo justamente me decía la Nightwolf no sabe jugar la pide yo jugaba el laberiente con el Pile 2 así la más pasiva la de Carpó y la Nightwolf no sabe jugar la pide tú eres jugador de Nightwolf con negro sí sí pero te viene de ahí o te viene de antes no 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 me viene no después incluso te diría ah de mi negro sí pero ahí se me fue formando la idea de jugar Nightwolf antes jugaba mucho más Peon Ray Peon Ray y cosas así ¿no? ahí ahí empecé a a estudiar la idea pero la otra anécdota simpática que tenía mal perder es muy divertida porque bueno siempre me ganaba el viejo ¿no? me ganaba me ganaba justo pero me ganaba 6-3 6-4 7-5 siempre y un día voy y le voy ganando le doyó 6-5 y estamos jugando la primera partida y se le cae la bandera ¿no? y 7-5 entonces el tipo agarra el reloj se pone 7 minutos porque jugábamos a 7 minutos a él le gustaba jugar a 7 minutos entonces se pone 7 minutos en unos relojes antiguos gigantes que había me dice no vas a cobrar flecha a hombre de 65 años que se levanta 6 de la mañana a trabajar no vas a qué a cobrar flecha bandera no vas a cobrar bandera a hombre de 65 años que se levanta a 6 de la mañana a trabajar y se pone 7 minutos y le dije Miguel lo siento le gané se enfureció me dijo voy a hacer carta para que te echen de club él sabía que era una gloria geocítica entonces voy a hacer carta para que te echen de club bueno ni un perdero horrible sí pero yo no me lo tomé en serio tampoco tú no te lo tomaste en serio pero él sí él sí estaba en serio él el tipo era un glufero el tipo un glufero o sea el tipo bueno tú sabes la anécdota esta que él lo hizo muchas veces esto de estar inferior y de repente el rival se paraba en una partida pensada sí el tipo volvía al rival y decía muy bien tablas tablas y firmaba y el otro no le había ni ofrecido pero mucha gente mucha gente no reaccionaba o sea a mí me hace eso alguien perdóname pero yo no te ofrecí nada o sea que muy bien tablas y firmaba y se iba y eso lo hizo varias veces entonces eso es es blustear eso es blufear es por si pasa o sea si pasa si cuela como dicen los españoles si cuela cuela y ya veremos pero tenía tenía ese tipo de actitudes bueno hay gente que lo odiaba un poco por eso porque claro si te sientes yo no me sentía todo que yo me reía me daba un poco de risa no 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 me lo tomaba en serio ni nada o sea pero es curioso es curioso conocer o sea está muy bien que nos hable de él porque nos permite conocer un poco más a nadie a personas porque siempre de nadie lo que se dice o sea se le recuerda como ajedrecista y se le tiene como en un digamos como un superajedrecista pero es verdad que personalmente o sea esto digamos los rangos de la personalidad obviamente a la gente digamos no lo conoce tanto no no lo conoce personalmente mira te voy a te voy a decir otra bueno no es anécdota sino que es una realidad soy amigo de la hija de él en en facebook digamos de la hija de él sí la hija Liliana se llama se llama Liliana que ya es una señora o sea imagínate no sé tendrá 60 años no sé cuál entonces bueno soy amigo así que nos dimos un toque y somos amigos pero nunca hablamos pero un día no sé cómo fue que nos cruzamos en la conversación y le dije Liliana tú no me conoces así personalmente pero yo estuve en tu casa en el departamento de Geli y le nombré la calle o sea para para que supiera que era verdad porque si no te conoces yo estuve en tu casa entonces le dije y te felicito ¿y por qué me felicita? le dije porque hiciste un libro hizo un un libro y y audiolibro también que está lo pueden buscar está en en youtube en youtube o en google pero está ustedes ponen se llama Neidorf por Neidorf ¿ya? ajá y escribe la historia sobre su padre pero escribe la verdad exacta la tía realmente es para felicitar la ley te felicito te felicito porque lo describe con las cosas buenas y las malas o sea hay un libro en youtube un audiolibro en youtube que se puede se llama Neidorf Cruz por Neidorf y lo escribe la hija y es y escribe la verdad exacta sobre su padre exacto este carácter era el de los mejores del mundo y todo bastante fanfarrón y todo pero claro si te tocaba la parte que ya imagínate vivir a veces con una persona así también es un poquito apagullante como que y esa parte también la relata ella entonces relata lo bueno digamos me recuerda un poco a a a a a a a a a ese carácter fuerte o no sí bueno carácter fuertísimo pero Corznoi bueno y también lo conocí estuve estuve tomando desayuno con él en Dinamarca así que le dije bueno era yo de los tipos que más he admirado así que eso ¿cuándo? eso fue a ver fue el 2003 el 2003 en la política en CAP se llamaba ajá y bueno le dije máster me he leído todos sus libros lo único ¿sabes? lo único que no entiendo de su vida le dije porque no entiendo le dije cómo usted está jugando el campeonato mundial y hacía conferencias de prensa todos los días porque era justo cuando jugó el primer match del campeonato mundial creo que era el primero fue el de Baguio 78 ¿no? 78 sí sí creo que ese fue el primero que jugó sí bueno si me equivoco me corrigen la cosa le dije ¿en qué momento preparaba las partidas? porque le dije mire usted hace una conferencia que una conferencia de prensa bueno durará una hora ¿no? pero bueno hay que preparar la conferencia hay que hablar era en el momento que él justamente ¿por qué hacía las conferencias de prensa durante el campeonato mundial? porque quería recuperar a su señora y a su hijo que se los devolvieran desde la Unión Soviética ¿no? estaba desiliado ¿no? ya había perdido la nacionalidad bueno estaba escapado digamos como se dice claro disidente disidente claro disidente exactamente y pide le costó conseguir el ¿cómo se llama? que lo cogiera Holanda no fue no fue exacto sí, sí, sí no fue tan fácil no fue tan fácil eso y bueno pero le preguntaba ¿en qué momento preparaba las variantes? le dije porque jugar ya juegas cinco horas una partida de campeonato mundial a no ser que sean tablas rápidas son cinco horas digamos o cuatro horas como mínimo hay que descansar hay que comer y claro y encima contra Carpo que tiene un equipo de analistas brutal claro y aparte se le ocurre meter a King ahí de analista hizo unas elecciones malísimas metió a Raymond King que no era ningún aporte en el equipo de Córdoba claro metió gente rara metió a Pano metió a Pano fíjate porque Pano era especialista en finales y muy bien metió ese fue el match de de la gafa de sol ¿no? de que si se necesitaba sí, sí, sí sí, sí no, se fue y también te acuerdas de la secta en un momento corso estima bueno, no estima sino que le ponen a un ¿cómo se llama? un hipnotista pero que era era un hipnotista conocido en Unión Soviética había trabajado con los astronautas y todo ¿no? se lo ponen ahí a mirarlo fijo y el tipo le empieza a molestar ¿no? le empieza a molestar y pidió que lo saquen y bueno los rusos tenían todas las conexiones entonces no le sacaron al tipo porque tenía sus derechos civiles de estar sentado si pagó la entrada entonces hace contraataque corso y se consigue dos un hombre y una mujer de la secta Ananda Marga que venían de Naranjo para hacer equilibrio pero estima él dice pero lo describe en el libro es muy simpático porque dice miren yo nunca creí en estas cosas de los mantras ni nada pero venía uno de los ¿dónde lo describe en qué libro? lo describe me parece que Chess is my life Chess is my life en inglés sí 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 y describe que él nunca creyó en estas cosas ni nada pero le dijeron un mantra y venía un ruso de los capitanes rusos y que le tenía mucha antipatía y empezó a hacer el mantra y dice que el ruso huyó dice que no creía en estas cosas pero el ruso salió huyendo estaba echando un mal de abajo claro pero muy simpático muy bueno y bueno yo le encuentro mucha gracia a él yo lo pero por la lucha política que dio también me yo no sé cómo lo hizo porque imagínate imagínate lo que era oponerse a a la Unión Soviética era o sea también te podías terminar en ¿cómo se llama? en Siberia ¿no? podías terminar en Siberia y hay campos pero bueno hizo una combinación tenía un o sea tenía un poder increíble o sea claro pero él era tan bueno que era tampoco lo puedes mandar a Siberia porque te prestigias tú entonces pero tienes que hacer un equilibrio ahí fíjate hay un libro que se llama Las sombras del ajedrez ruso parece que era sombras del ajedrez Las siluetas Las siluetas eso de Sosonco de Sosonco y cuenta que tal le cuenta una reunión llega el comité del partido o sea el comité central del partido comunista bueno tiene una la sección de deporte ¿no? y los llaman no sé llaman la sección de deporte y invitan a Tal Smislop Podvini Petrosian Spassi y otro no sé quién más bueno entonces llega un tío que era el director y dice a ver usted 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 va a la olimpiada y tal no y deja dos campeones del mundo fuera bueno y se agarraba la cabeza bueno era como o sea llega un tío que no tiene comparativamente no tiene ni puta idea ¿no? entonces y dice que no sé Smislop con la cabeza gacha tal con la cabeza gacha increíble ¿no? o sea las situaciones que se daban ahí era era ese mandado sobre todo a los demás ¿no? que llegaba ese claro te enfrentabas a ese poder entonces era durísimo era durísimo a no ser que fueras Korsnoy ¿sabes lo que pasa que Korsnoy Korsnoy resistió el sitio de Leningrado entonces ya cuando resististe el sitio de Leningrado que la gente se caía muerta en la calle de hambre cuando los nazis aislaron Leningrado ¿no? que los querían dejar morir de hambre prácticamente el tío sobreviviendo a eso yo creo que ya eres otra persona y ya no hay nada que te pueda dar miedo bueno yo lo vi yo lo vi yo lo vi yo lo vi no recuerdo en qué año pero no sé si era 2000 2016 y 2015 algo así y bueno el hombre estaba súper mayor o sea yo lo vi y realmente le costaba trabajar y estaba y estaba jugando no sé si era en la mesa en las 10 primeras mesas y codo con codo con gente que le sacaba no sé 60 años claro claro yo aguantaba toda la partida aguantaba 4 o 5 horas ahí digo madre mía increíble vaya no pero yo no yo es de los tipos que te diría que lo encuentro un tío lindo un tío lindo no 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 tengo esta descripción a mí es de la gente que me encanta sí claro que muchos lo encuentran en antipático pero es una manera muy light de juzgarlo porque imagínate que es verdad que tiene mal perder yo lo he visto por ejemplo hay una escena ahí con creo que es con Judith Polgar con Judith Polgar sí 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 no sabes qué va no me ha ganado más en tu vida no sé qué no te lo traduco que se lo dejo en inglés en sí me acuerdo perfecto le dice this is the only and very last time that you will meet me la única y muy última vez que me va a ganar y la otra la mira así como bueno pero un tío así o sea llega a ser coachner por esa intensidad si no no si no no habría sido coachner ¿me entiendes? es que un poco va ligado ¿verdad? muchos campeones se caracterizan por esto por un carácter muy fuerte es que imposible si no es imposible de otra manera Fischer Casparo todo tenía ese carácter fuerte ¿verdad? es cierto Casparo no quería perder ni a bolita ¿no? o sea sí es cierto incluso con Judith Polgar en un momento retrocede una una pieza ¿te acuerdas? no quería nunca perder ¿no? entonces pero claro pero eso es fuerza o sea la gente te lo puede tomar como antipatía pero por otro lado es fuerza ¿no? o sea bueno vale hablando reconociendo un poco el tema para tu digamos tu trayectoria tu trayectoria profesional bueno yo que he jugado contigo ya te conozco un poco ¿no? o sea bueno yo te tenía un poco ahí perdido ¿no? yo no te tenía muy controlado hasta que jugamos en Gibraltar en 2018 ¿no? que ahí ya empecé un poco a saber quién era Rodrigo Ángel pero la verdad que bueno me quedé digamos me quedé impresionado por esa partida que luego veremos ¿no? luego la comentamos para que la gente te voy a decir que tuviste un poco mala suerte porque te metiste en lo que más sé entonces luego lo vemos pero bueno sí que me quedó una impresión muy buena de ti ¿no? me quedó o sea me di cuenta de que bueno este tío es durísimo yo conocí a Rodrigo Vázquez yo conocía a Rodrigo Vázquez digamos yo sabía que tú tenías fama por internet pero no por internet claro pero presencial no te conocía entonces cuando me diste esa soberana paliza pues me quedé muy buena impresión y me di cuenta luego te he estado siguiendo un poco me he dado cuenta de que tu estilo de juego es muy alegre ¿no? es muy agresivo alegre romántico te gusta sacrificar sí me gusta me gusta pero por supuesto eres un jugador muy completo porque si hay que jugar posicional hay que jugar de cuatro en fin o sea eres muy te vas muy versátil pero te gusta el juego romántico sí me gusta me gusta tirar para adelante sí es verdad ¿de qué te viene ese digamos ese instinto por el juego por ese tipo de juego alegre? mi abuelo ahí está entra mi abuelo de nuevo mi abuelo era ese estilo por donde lo viera te conté un poco que tiene una partida ahí con Roseto que le sacrifica la ama y todo tenía este este amor por las combinaciones y y bueno y teníamos un carácter parecido los dos ¿no? entonces y bueno y fue un poco mi mentor ¿no? o sea de yo llegaba de los torneos juveniles llegaba a la casa y veíamos las partidas juntos ¿no? y discutíamos muchísimo por ejemplo teníamos carácter fuerte los dos ¿no? me decía por ejemplo acá estás mejor y le dije no, no estoy mejor porque estás pero sí no y nos gritábamos incluso era era bien un escenario habitual del ajedrez claro y mi abuela esperando para servir la comida mientras nosotros estábamos ahí en la mesa discutiendo ¿no? éramos mucho así los dos entonces un carácter parecido y y bueno y nos gustaba el es como como que te gustara el jogo bonito el juego de Brasil ¿no? por ahí va si se puede hacer alguna comparación ¿no? el Barça de Guardián claro claro de buen toque entonces claro por ejemplo ahora estoy transmitiendo en chess.com estoy haciendo streaming y y tengo una frase muy simpática ¿no? que bueno se va formando como una comunidad ¿no? tú ves día a día va gente que se hace común ¿no? y entonces nos reímos porque les dije que mi canal es el canal del arte que aquí queremos jugar bonito ajedrez así que el pelota que juega alfil F4 el que juega al hombre expulsado del canal que no vengan con tontería entonces se ríe la gente ¿no? el hombre y un poco la carocan también expulsado ¿no? entonces y bueno en realidad en realidad es o sea es de agradecer ¿no? porque no sé como tú lo veas pero yo según yo lo veo obviamente yo soy maestro pero tal y como yo lo veo por ejemplo ahora se está jugando el norwich hay torneo de la elite es que juegan un ajedrez muy sólido ¿no? es que a veces puede ser resultar un tanto aburrido ¿no crees? bueno han matado el peón rey han matado el peón rey con la berlinesa no se puede jugar no se puede jugar es cierto es cierto ¿por qué? ¿por qué es verdad que igual a ese nivel por supuesto porque o sea estamos hablando de nivel de elite porque yo juego a la berlinesa y puedo ganar y perder pero vamos con los dos colores pero a un nivel digamos te lo voy a poner en estos términos a nivel que la gente tiene tiempo para chequear todas las variantes se dedican a los profesionales bueno sí igual ¿no? o sea sí igual entonces se dan fenómenos como el siguiente mira te voy a un comentario divertido hay un jugador paraguayo muy simpático que se llama Guillermo Bat y el tío se ha trabajado la Karokan maravilloso o sea la juega muy bien le ganó en las olimpíadas ahora un ruso y dice para ganar no la Naidus la Karokan entonces ya es como una locura ¿no? o sea en el tiempo de nosotros el Naidus o sea la Karokan tabla ¿no? o sea aspira a tabla ¿no? ¿y qué ha pasado con los computadores? ha pasado lo siguiente que finalmente los computadores terminan castigando las variantes que son buenas o malas ¿no? lo que le parece correcto o hacer es correcto o no correcto y la Karokan le parece un juego correcto entonces y de ahí te van derivando planes que bueno que puedes seguir jugando a ganar y todo y ya ves que en la Elite se juega muy poca Naidus últimamente ¿no? sí entonces todo E4, E5 bueno y ahí la línea esa ¿no? y ahí bueno ya te tengo tablas ahí así que Nakamura Nakamura por ejemplo tú lo ves que optó por un optan por algo práctico también no quieren estudiar tampoco ¿eh? tal y como yo lo vea o sea lo que tú dices en E4 ya E5 le temen ¿no? porque la Berinesa te mata con la española entonces por eso ya empezó la italiana ¿no? ya de enviarse con la italiana pero tampoco es que haya tanto ¿no? claro yo copiando ¿no? ya ahí tranquilo pero por eso según como yo lo veo por eso mucha gente dice ¿por qué la mayoría de la gente de los poderes de E5 según como yo lo veo es porque es porque hay menos teoría también está menos digamos menos analizado hasta el final ¿no? y hay menos como secar hay menos como secar en las posiciones imagínate te voy a dar un dato de última hora te voy a dar un dato de última hora me encanta el Gambito Botvinik en la semislava ¿no? con alfil G5 DxC4 E4 B5 te ubica ¿no? eso ya no se ve bueno a mí me he estudiado horas de horas el Gambito Botvinik y ya le decía a mí ¿sabes qué? me aburrí de la semislava porque nadie se mete nadie se mete yo me paso estudiando horas de horas algo que nada y llega un tipo y me juega la variante del cambio y la he jugado dos y en porcentaje se te meten 70% la variante del cambio ni siquiera las otras entonces ya se vayan se vayan a tomar bueno puedes empezar por ese y el lado ¿no? así no no te seca tanto bueno sí pero te meten a la catalana te meten a la catalana entonces claro entonces prefiero otra es verdad que que los campeones mundiales crean moda ya hace mucho ¿verdad? entonces por ejemplo en la época de Caparo pues el ajedrez era más alegre y ahora en la época de Carlsen pues el ajedrez ataque el sistema Londres ¿no? o sea que ha cambiado un poco sí pero Carlsen bueno Carlsen juega en Londres pero Carlsen juega en Londres en rápida ojo en los mundiales prácticamente son los londres en los mundiales de rápida y de elites prácticamente ¿no? claro el tipo quiere jugar esquemas y quiere jugar lo que él sabe y no lo que no meterse en en lo que otro pero pero es terrible es terrible este fenómeno porque yo estudio líneas principales como como siempre fui y resulta que no me sirve de nada o sea todos los tipos de 4 al fil F4 entonces o variante del cambio entonces te van es como que como que te crean otro ajedrez ¿no? es como otra es un ajedrez súper práctico de embargo fíjate por ejemplo el el sistema Londres el ataque Londres a mí no me digamos es verdad que se juega mucho pero no debe ser preocupante porque ya el módulo el módulo ya la va como mala casi ¿no? o sea claro da C5 de 4 KBF6 al fil F4 C5 le gusta el negro casi o sea que peligroso peligroso no puede ser o sea entonces este mundo ultra práctico ultra práctico bueno estoy tratando de recuperar el romanticismo en el canal entonces es chistoso porque me trato de burlar de los que juegan de esta manera ¿no? y los condeno ¿no? los condeno entonces la gente se ríe y bueno lo pasamos bien ¿no? o sea por otro lado por otro lado Rodrigo jugué o sea si jugué otra vez contra ti en el futuro también es verdad que o sea en función de cómo fue la última partida ya sé cómo no te voy a jugar o sea en líneas o sea en líneas si trabajas contra ti creo que tampoco es la forma entonces si alguien te juega de otra manera yo lo entiendo bueno bueno sí 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 claro pero desde mi punto de vista como la gente me entra a evadir todas estas cosas se me está poniendo un poco práctico también de meterse en esto porque yo me paso los míos son mundos difíciles yo me meto en mundos difíciles complicados entonces le dedico horas de horas a mundos difíciles complicados y llega un tío que tenía no sé 18 años 15 años y peón por peón entonces dice vamos a hacer lo que yo quiero no tomo un fucking mundo difícil entonces y bueno y uno tiene que adaptarse a eso también porque bueno el mundo es lo que uno quiere versus lo que otros quieren porque el intercambio ahí está la gracia pero descubrí descubrí una variante súper buena D4 D5 alfil F4 C5 E3 C4 D4 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 C6 juguemos cada uno el tipo te juega donde yo te digo bueno juguemos carocan y ah trampones cierto trampones no lo había pensado tenido así el tipo en vez de estar estudiando una y vamos y no tiene nada y no tiene nada el banco entonces curioso bueno a ver este tema obviamente hay que tocarlo porque hay que tocarlo es obligatorio a ver tú tienes como he dicho antes 2450 no sé algo así de los fideclases y de elo de rápida tienes más de 2600 y de elo blitz tienes casi 2600 o sea tú te has especializado en el blitz o sea el blitz es tu gran especialidad de hecho me lo dijiste a mi en persona que tiene un score favorable contra cálcer creo que son 82 partidas y tienes más 2 para ti algo que no creo 86 86 partidas y más 2 la estuve contando eran antes antes creen que eran 82 son 86 en realidad estuve contándolo hace poco y 86 y tienes más 2 o sea que no mucha gente puede decir eso ¿cómo te por qué ese digamos de dónde viene esa esa predilección por el juego online? ¿cómo te especializas tanto en el juego online? bueno vuelvo vuelvo a mi abuelo nos gustaba mucho jugar blitz en realidad más que online nos gustaba mucho el blitz y esto el que pierde sale jugábamos en mi casa llegaba mi tío mi abuelo generalmente éramos los 3 y a veces llegaba el otro tío este que te decía que salió entre los 10 mejores imagínate lo que era el que pierde sale era fantástico y a buen nivel entonces jugábamos mucho blitz y entonces como me gustaba jugar blitz y llega un día un amigo me dice oye te quiero mostrar algo y fuimos a un cibercafé y me dice oye existe este el ICC ya no sé qué le cuento a otro amigo le digo oye hay una plataforma por internet a Montero le dije a Montero le digo hay una plataforma para jugar blitz por internet no me interesa brusco y después después fanáticos nos pasamos en su casa jugando ahí por internet no imagínate que era la posibilidad de jugar no sé con la UTI con todo lo bueno y no tenías la posibilidad entonces con Pueblo Mario con Grichuk con era fantástico era fantástico ahora por ejemplo bueno igual me gusta muchísimo pero ya no tiene el mismo el mismo impacto que al principio pero al principio era la hostia o sea entonces ahora hay una no hablan de una mala interpretación mira yo tuve estos 2550 unos 12 años más o menos y tenía 2550 2560 y 2570 parecidos eran los tres elos muy parecidos cuando jugué contigo en Giroaltar era el último torneo de ocho torneos jugué ocho torneos seguido y hacía cinco horas de clases diarias cinco horas diarias sí más jugar antes de la partida antes y después cuando donde fuera entonces me pasó incluso en ese torneo de Giroaltar que en un momento le estoy ganando a Francesco Sonis un italiano y estaba buscando cómo ganarle tenía calidad de creer un demás no sé estoy buscando cómo ganarle y tengo 10 minutos y el tipo tiene 2 minutos y estoy buscando y de repente me dice tiempo como que tiempo claro y se me o sea estaba tan cansado tan cansado que ni ya estaba en el limbo ¿no? claro y bajé 100 puntos bajé 100 puntos que no la verdad que no corresponden a mi nivel de juego o sea no para nada pero bueno para la gente lo que hiciste el ranking no no corresponde para nada imagínate jugué el ¿cómo se llama? el sandwich online ahora salí tercero no es miedo ese ¿me entiendes? ya pero no lo he recuperado así que tampoco puedo decir nada y ahora pensaba jugar mucho ahora estuve en India 6 meses y pensaba jugar mucho ahora y justo la pandemia así que bueno claro y bueno de hecho te quería preguntar sobre eso ¿qué planes tienes de fútbol digamos de torneos presenciales? bueno es que primero que aparezcan los torneos ¿qué plan puedo hacer? poco algo hay ¿no? poco algo va saliendo pero sí, sí, sí pero he jugado lo que hay online nomás jugué el sandwich el de sandwich también lo jugué yo y la verdad que fue una experiencia curiosa ¿verdad? porque eso de jugar ahí con la cámara ¿no? sí, pero una tira lenta online es rara también se me hizo raro pero fíjate que se está dando un pronóstico con respecto a las géneres online o sea es muy fácil es muy fácil fíjate que con la sola cámara ¿eh? te pongo la cámara y es muy fácil dejar a los tipos ahora pillaron a Petrosian sí, sí y el tipo está mirando bueno tiene que estar mirando a algún lado ¿no? está así tenía el móvil o el móvil o la tablet no sé qué sería está así está así ¿ah? ¿se ve la imagen que está mirando para abajo y para arriba? sí publicaron el video ¿qué hacen? o sea yo estoy mira tú me estás entrevistando te estoy mirando a ti ¿no es cierto? llego mirando para abajo si estoy jugando una partida y estoy jugando en el monitor llego mirando para abajo una vez te creo ya 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 miro diez veces para abajo ¿qué es? ¿eh? entonces y un montón de gente un montón de gente haciendo trampa hay un par de argentinos que ya lo ahora le suspendieron la cuenta en chef.com famoso que no lo ni siquiera lo vamos a nombrar pero no te sorprende o sea porque yo yo entiendo que no sé que a un aficionado sin nombre digamos sin nada que perder digamos a un trampa pero un jugador de 2600 gran maestro jugador digamos de un nivel altísimo eso es más eso ya es un poco más chocante ¿verdad? bueno se supone que pone el dinero digamos claro claro sí pero digamos ya pero ahora digamos ensucia porque Petrosian ahora ensucia el nombre y ahora ¿qué? bueno mira a mí me pasa en chef.com pero fíjate que mejoré mucho ahora jugando blitz ¿no? en los premus tenía un problema con los premus que no hago poco premus entonces los tipos me sacan al final te sacan como medio minuto con los premus porque si lo sumas ¿sabes que yo traté en darme cuenta de que se podían hacer premus? mucho claro cuatro años claro claro es que no sabes y si nadie te dice no sabes activar la opción mismo la hora